En ese momento en el campo no me acuerdo de nada, cojo conciencia otra vez en el camino de la ambulancia al hospital, pero bueno, pasé una noche muy tranquila, con la familia, descansé bastante y vivió. Estuve sin ir cinco horas hasta por la mañana, me dieron el desayuno, vieron que reaccioné normal, que no me hice ni nada y me dieron el alto y me pude ir para casa.